Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Arrancamos nueva semana, se nos acaba el año. Evita. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Si tenés razón, 14 de diciembre, el tiempo pasa volando. Nosotros siempre desde el Comité Olímpico agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa, la aseguradora del Tinesa. ¿Qué tal, Aldito? Hoy de azul. Buenas tardes. Hola, Eva. Todo bien. Gracias. ¿Usted cómo está? Súper bien aquí. Nueva semana, nuevos ánimos y conociendo a nuestros protagonistas, los deportistas. Así es. Chino, ¿cómo estás? Salió con rima, Eva. Fui muy bien, con un fin de semana muy deportivo en todos los aspectos, ¿no? Surf. Alas Tour 2020, en el que Brian Pérez terminó su participación en los cuartos de final. Eliminado por quien se llevó la medalla de oro, el crucericense Carlos Muñoz. También en badminton hubo campeonato navideño. Y también volvió el ecuestre en un campeonato nacional. Pero hoy hablaremos un poco sobre el ciclismo con un atleta Oli, atleta olímpico, que compitió en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Se te escucha cortado, Aldo. Hola, hola. Se te escucha cortado, si puedes repetir la presentación. Ok. Hoy hablaremos de ciclismo con un atleta Oli, que compitió en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Don David Miranda. Don David, ¿cómo está? David Miranda, así se cortó. Damos la bienvenida, don David. Bueno, es un gusto estar aquí en el Team Esa. Es que estoy dispuesto aquí a las preguntas de ahí con México 68 y a otros. Gracias por estar aquí, le agradecemos. Como no, ahorita estamos aquí a las órdenes de poder tener alguna reseña de deportes de 1968. Y antes de eso también, porque yo empecé antes de 1958, ya por el lado de Chalchuapa, cuando me inicié con el ciclismo. No sé si me va a hacer otras preguntas o le sigo por ahí. Podemos empezar justamente por el comienzo, ¿no? ¿Cómo fue ahí en Chalchuapa que se decide por el ciclismo? Y si no hubo ningún deporte antes que el ciclismo. Sí, más que todo, pues, empecé cuando estudié ahí en la Escuela República de Guatemala, viajaba en un patín. Después ya inicié, seguí con dos patines. Y en ese tiempo no había muchos vehículos y todavía me daba el lujo de traer a otra persona, otro estudiante, pues, en mis zapatos venía sentado y así bajábamos ahí en el portazuelo. Seguido los años, me consiguió una bicicleta, ya una, una bicicleta de aquella rally de tres velocidades con palanquita. En aquel tiempo varían 75 colones, pero también las sacábamos por letras porque era muy, muy difícil obtener ese dinero, pues, pero sí, ya por letras, ya pudimos sacarlos. Ya seguidamente, pues, ya vine a la Escuela de la República de Guatemala, donde sí, ya por ahí como el cuarto o segundo grado en aquel tiempo, ya viajaba en bicicleta. Y inconscientemente, pues, yo entrenaba porque yo vivía allá en el cantón Comecayo. Veníamos en la mañana y era estudio de todo el día. Las primeras veces nos quedábamos todo el tiempo, o sea, todo el día, ahí en la Escuela de Guatemala porque mi madre nos daba para la comida que en aquel tiempo valía 15 centavos de colón el almuerzo. Entonces, con eso almorzábamos nosotros y nos bajábamos todo el día. Ya cuando estuve en la bicicleta, pues, regresaba a la casa y venía a la tarde, a las dos de la tarde a seguir estudiando. Allí en la Escuela República de Guatemala, de la aldea San Antonio, saqué la primaria. Luego de eso me fui para el Colegio Salesiano San José. Ahí hice todo lo que era aquel tiempo, era la secundaria que le decíamos. Estudié el primero, segundo y tercer curso en ese Colegio Salesiano San José. Y ahí fue donde también tuve competencias de ciclismo que hacíamos en aquel tiempo, un circuito cerrado con motivo de la celebración de la Virgen ahí del Colegio San José. Pero, más que todo, mi inicio ya en las competencias fue allá en 1958 en la ciudad de Chalchuapa, donde, en esa ocasión, gané también una competencia de equilibrio y el circuito cerrado, donde me entregaron la cantidad de 25 colones. Una cantidad, pues, de partidos. Me entusiasmé bastante, pues, porque 25 colones en ese tiempo nunca los había obtenido. Entonces, mis amigos, que andábamos unos 7 de ahí del cantón. Los invité a gaseosas y a pan, que en aquel tiempo valía 15 de tabú de una gaseosa. Y con el resto, seguíte. Con el resto lo guardamos y estuvimos comprando algunos repuestos para bicicleta, que eran, digamos, llantas, tubos o fricciones también, porque en aquel tiempo, pues, se compraba todo eso, pero sí, era muy barato. Pues, la llanta de esa bicicleta costaba 4,50 de colón, la llanta y el tubo. Pues, viene aparte el tubo y aparte la llanta. La bicicleta de aquel tiempo, cuando mi madre me compró esa bicicleta, traía loderas, traía también un farol, un estoco, una bolsa con repuestos, que venía amarrada en el manubrio, y todos los implementos que se necesitaban para poder reparar esa bicicleta, que, como les repito, era de tres velocidades. ¿Y eran caras o no? Perdón. ¿Y eran caras las bicicletas en ese momento? Sí, para nosotros era caras, valía 75 colones, y la podíamos obtener, mi mamá la sacó por letras también. Ya luego de haber sacado la primaria en la escuela de Guatemala, pasé al colegio Salesiano San José. Ahí fue donde ya mi madre, pues, algunas veces tuve que llorarle para que me pasara a comprar una bicicleta ya de carrera. Ahí estaba un señor que se llamaba José Luis Delgado, que él estaba con la Albacén Filis. Y pasamos por allí, y como él la conocía, le dijo, entra a tu cita, le dije, entra, mire la bicicleta. Le dije, como yo, ya llorando y todo, ¿comprarla? No tengo dinero, le digo, llévatele y me la pagás como usted después. Y así fue como, se animó mi mamá a agarrarme de la bicicleta, y desde ese instante ya me fui en bicicleta para la casa de Alcantón Comecayo. Y con esa bicicleta, pues, empecé ya a casi entrenar inconscientemente, porque venía al colegio San José, y en la salida, ya a las 4 de la tarde, yo me iba a entrenar al lado del mirador y una parte que le hicimos las antenas, que era carretera de terracería. Mucha piedra, mucha arena, pero no sé, con aquel miedo, vivo teniendo bastante habilidad. Don David, disculpe, usted entonces nació en Chalchuapa, ¿viajaba de Santa Ana a Chalchuapa, o allí dentro de Santa Ana? No, nací en Santa Ana. Ahí nací yo en Santa Ana. Y la cuestión de que en Chalchuapa hacían algunos circuitos para las fiestas en agosto, por eso es que me entusiasmé y llegué por ahí a participar. Luego, como les repito, ahí ya en el colegio San José, que me compró esa bicicleta mi madre, inconscientemente yo entrenaba, porque a las 4 de la tarde había un grupito de bicicletas de por ahí del Cantón, que siempre me esperaban frente a lo que era el cine Colón. Pues inconscientemente, ahí en la cuesta, queriéndome dejar, nosotros entrenábamos y le dábamos a lo máximo. Todos los días me esperaban ahí de lunes a viernes. Y ahí fui entrenando, 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 hasta que hubo una competencia donde se llamaba la carrera presidencial. Eso fue por ahí por el del 59, y esa competencia la ganó Villena y yo quedé en segundo. Luego de ahí, pues seguimos entrenando y entrenando, y me acuerdo que ya en 1961 había ganado ya varias competencias a nivel nacional, y andaba entrenando yo por la frontera de San Cristóbal, cuando el señor que nos entrenaba, nos mencionó que si queríamos ir a participar a una carrera centroamericana. El señor ese era don Alejandro Posada, que fue uno de los primeros entrenadores que tuvimos, pues, y por medio de él nos llevó a San Salvador, y ya para los preparativos de la competencia de, esa competencia internacional, competencia centroamericana, fue desde San Salvador, capital, y hasta la ciudad de Guatemala, capital. Eso fue en 1961. Esta competencia se dividió en dos etapas. Primero salimos de San Salvador hasta Jutiapa. Y para mi suerte, pues, gracias a Dios, había una meta volante en el parque aquí de Anita Alvarado en Santa Ana. Y yo, no sé, me animé a pelear esa meta, y fue el primer premio que obtuve ya a nivel internacional, una meta volante frente al parque Anita Alvarado en Santa Ana. Ya iba un poco contento porque ya llevaba un triunfo internacional. Entonces llegamos a Jutiapa. Allí llegué como en el puesto, como del séptimo lugar, con poca diferencia. Pero luego, el siguiente día, esa competencia, esa etapa la había ganado Armas de Guatemala. Y, estando en la mañanita, que íbamos a salir de Jutiapa para el hospital de Guatemala, a la segunda etapa de esa carrera centroamericana. Y yo, así por molestar, le dije, mira, ese suéter te lo voy a quitar a la llegada de Guatemala. Le dije, nos sonreímos y todo, pero era cuestión de broma, ¿verdad? Pero en ese tiempo, como las competencias ahí, o sea, las carreteras en ese tiempo, eran de terratería. Y fue así como, bajando a la Oconora, en Pedrero, en la calle, la estaban haciendo en ese tiempo. A un lado estaban los barrancos, como decimos, y al otro lado estaban los padrones y tierra suelta, arena y todo. Total, es que el de la humanizada, yo le pasé, va, y me dijo, te vas a matar a todos, joven. Pero como yo estaba joven y sin grandes compromisos, va, y como ya acostumbrado también, que había entrenado aquí por el lado del Mirador y las antenas de aquí de Santa Ana, no sé, agarré valor y solo le pedí a Dios, encomendé a Dios, va, y así fue como lo fui dejando, dejando, y fui sacando esas grandes diferencias de tiempo. Y empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, y yo, en mi mente, de novato, pues, yo decía, aquí hay alguno que me alcance, yo me voy a ir detrás de él y vamos a ver hasta dónde me lleva y todo eso, pues. Pero fue al contrario, porque en vez de que me alcanzara, mejor se sigue sacando más y más ventaja, más tiempo va, hasta llegar a un tiempo de 11 minutos. Yo llegué solo a la ciudad de Guatemala, y cuando veía los grupitos de personas que estaban viendo la carrera de la centroamericana, yo siempre esprimpeaba, como que era ahí al final, va, pero no eran las entradas ahí de la ciudad de Guatemala. Ahí en esa foto podemos ver que en aquel tiempo, pues, no sé, era mucha afición en ese tiempo. Ahí vemos al Chele Marroquín, está con la banderita ahí que me dio el banderillazo de llegada. Y pude sacar, como le digo, 11 minutos al segundo lugar, que bastaron para que yo fuera el campeón de la carrera ya centroamericana, ya establecido, pues, así salió en todos los medios de comunicación. Prácticamente, don David, del 58 al 68, usted estuvo 10 años, digamos, trabajando fuerte para llegar a los Juegos Olímpicos. Sí, 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 estuve trabajando bastante fuerte y tuve esa ventaja de que siempre me mantuve entre los primeros lugares. Estaba del 1, el 2 o el 3, pero por lo general casi siempre la ganaba, porque después vinieron también los campeonatos nacionales y la vuelta, va. Pero esa carrera centroamericana, pues, fue la que nos dio bastante entusiasmo, porque en aquel tiempo, cuando ya entró don Enrique Álvarez Córdoba, en 1964, antes de eso había entrado ya a la Federación de Ciclismo. Don Enrique Álvarez, él fue ciclista. Y él, en ese tiempo, que en 1964, era ministro de Agricultura. Por medio de él, conseguimos lo que vinieron los demás hermanos centroamericanos, pues, y pudimos realizar la primera vuelta en agosto de 1974, a través de don Enrique. En ese tiempo, pues, eran muy peleadas las competencias y había bastante afición en todos los departamentos donde estuvimos, porque eran unas etapas de 60, de 120 kilómetros, así, día a día, que fueron siete días de competencia, va. Después, también vino el siguiente año, 1965, la segunda vuelta a El Salvador. En la primera vuelta, corrimos así, patrocinados por almacenes, por casas comerciales, pues, que se tomaron ellos un... Éramos cuatro ciclistas por cada competencia, por cada equipo. Luego, en ese 2005, ya la segunda vuelta, fue nosotros representando a El Salvador con suéter azul y blanco, donde, pues, tuve la suerte también de quedar en tercer lugar en la general y campeón nacional de premios de montaña. Ahí le gané a Pontaza y a todos los buenos que vinieron en ese tiempo, pues, pero yo tenía alguna habilidad para poder escalar y fue como, pues, con ayuda de Dios, pues, pude quedar campeón de metas de montaña. David, cuando hablaba hace un ratito de, bueno, que tuvieron que comprar la bicicleta con letras, ¿no?, y pagando mes a mes, en ese momento no había sponsors, no había patrocinadores, nadie que ayudara con ese tipo de cosas, era todo esfuerzo propio. Sí, en ese tiempo no, pues, yo me iniciaba, pues, y era muy raro. Yo, hasta que vi, hasta que, cuando vino Don Enrique, pues, que en 1964, en agosto, se hizo la primera vuelta a El Salvador. Ya él, por medio de sus amistades, pues, se consiguió algunos patrocinios, como la Testeco, el Bancapi, donde también yo trabajé, y algunas otras casas comerciales, pues, que tomaron un grupito de cuatro ciclistas que eran por equipo. Así fue como logramos un parte de patrocinio, pues, que nos daban alimentación, vitaminas, suéteres, lo necesario al ciclismo, pero no bicicleta entera, pues, no que implementos así deportivos, pero sin la bicicleta. ¿La bicicleta tenía que comprarla cada uno? Sí, la bicicleta la portábamos cada uno, hasta ya despuesito, que ya Don Enrique Álvarez tuvo el almacén Estadio Centro Deportivo, donde tenía bicicletas que estaba por ahí la Tlacat, que fue marca de aquí de El Salvador, pero venían con todo el implemento, todo el material era de Guatemala, y allá estaba la Quechal en Guatemala, que era de la misma fábrica, pero Don Enrique la tuvo aquí en Estadio Centro Deportivo, por eso le pusieron a Tlacat, a bicicleta, que era una bicicleta bastante liviana y muy bonita, así que tuve la suerte también de andar con una viaja de bicicleta. Don David, y respecto ya cuando fue el anuncio que usted iba, ¿cómo tomó esa noticia y cómo fue ese viaje que iba a los Juegos Olímpicos de México 68? Ya para ir a México 68, sí habíamos entrenado, y antes de ir a México hubo algunas preselecciones, hubo varias competencias donde se seleccionó a los seis, porque en ese tiempo fuimos seis, y hubo preselecciones y varias competencias que no recuerdo, pero sí de ahí se sacaron los seis mejores para representar a El Salvador en 1968. Entre ellos, por ahí está el Pato Funes, que era el más joven que estaba en esa vuelta también, y tuvimos la suerte de poder participar. Ahí era muy difícil ganar porque era a nivel mundial, o sea que venían cuatro, en aquel tiempo cuatro ciclistas por equipo de cada país, como Italia, Francia, Alemania, Suiza, Colombia, Uruguay, y así que nosotros, pues, la conformación, pues, yo llegué como en la... O sea, la satisfacción de nosotros era haber participado allí, haber representado a El Salvador, con mucho orgullo, pues, de andar con el suéter azul y blanco, que para uno deportista, para mí en ese tiempo, pues, no sé si para todos, pero para mí era lo máximo, andar con el azul y blanco representando a nuestro país. Y, don David, ¿eran conscientes, digamos, de la importancia que era participar en los Juegos Olímpicos? ¿Era la primera presentación de El Salvador? Hasta ese momento no había tenido representantes, ¿o lo dimensionaron más tarde, con los años? Era, en ese tiempo fue, si no me equivoco, ha sido la mayor representación de las letras, ¿sí? Exacto, sí, sí. Que fuimos en 1968 a representar a El Salvador de esas Mundiales de México 68. Pero, digo, me preguntaba si eran conscientes de lo importante que era, o si después, con los años, fueron dimensionando lo importante que había sido para ustedes participar de unos Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que, bueno, que después no fueron tantos los que participaron. Sí, sí, no, desde un principio que íbamos, para nosotros era lo máximo, pues, haber ido a representar a El Salvador allí, en esos Juegos, y sabíamos el compromiso, pues, pero yo me refería más que todo, la preparación que nosotros teníamos, el sistema de ciclismo que teníamos acá, pues, a nivel centroamericano, sí estábamos bien, pero ya a nivel mundial, porque allí fue mundial, yo a eso me refería, pues, de que era bastante difícil ganar. Competir, sí, pero ganar estaba muy difícil. ¿Y algo en especial que usted siente que para usted representaron esos Juegos Olímpicos de México 68? Pues, sí, bastante, porque, más que todo, ver la cultura de otros países, de otros europeos que llegaron allí, en aquel tiempo, nosotros, pues, veíamos, digamos, a todas esas atletas allí, en las piscinas, que tal vez en el sostén, el baño allí, el baño de subas, y aquí nosotros en ese tiempo, pues, era muy difícil ver esas cosas. Y las bicicletas también, como estaban de adelantados, porque ellos ya llevaban su alimentación especial, su bicicleta mucho más moderna que las nuestras, ¿verdad? Y también las delegaciones de ellos. Yo me acuerdo que nuestro avión era un avión chiquito ahí, mientras que nosotros, pues, ya llegaban unos grandes aviones. Y sí tomamos conciencia, pues, de la importancia que era participar y que nosotros íbamos a luchar y hacer todo lo que estaba humanamente posible en nuestro alcance. En ese tiempo, pues, por ahí estaba Molina, también Morrison, el primero que aparece aquí. ¿Esta foto es del equipo olímpico? Del equipo olímpico. El primero es Bernabé. ¿Cuál fue el que nos dijo Molina? El primero Bernabé. El primero es Morrison. Ah. Morrison. Y el otro ya es Molina, Francisco Molina. Los que están parados, ¿verdad? Sí, de ahí sigue Tito García, el tercero de los ciclistas, ¿verdad? Y abajo está Francisco Funes, Oscar Portillo, David Miranda y el otro señor que fue como mecánico. Al principio sí está Bernabé Villanueva. Español, ¿no? Bernabé Villanueva, un español. Ajá. Y el otro, Orantes, que era presidente de la federación. Esa fue la delegación de ciclismo que participamos allá en México. Esos fueron los que se encargaban de hacer aquí los entrenos, de estar dando todos los datos de cómo teníamos que participar allá y la forma como teníamos que entrenar, ¿verdad? Así que ellos fue una delegación, pues, bastante grande, como le digo, porque en ese tiempo la participación, o sea, participación por equipo, en ese tiempo tomaban el tiempo de los cuatro mejores ciclistas participados. Porque hoy después ya son equipos de 10, 12 ciclistas para poder participar en un mundial de esos. Ya es más grande la delegación, pues, y van bien preparados para poder participar en esas competencias. ¿Qué más recuerda de la Villa Olímpica, del comedor, del roce con atletas de tantos países? Sí, ahí, pues, en la Villa Olímpica, donde estuvimos, pues, había un comedor internacional donde había comida todo el tiempo, a cualquier hora. De ahí estaban otros pabellones donde tenían sus horas para poder uno comer. Lo mismo con los entrenos, pues, teníamos ahí acceso a vehículos para que nos fueran cuidando y nosotros parábamos por una parte ahí del lado norte de México, donde íbamos a entrenar. Íbamos por el lado también aquí de El Cantil, le decían una parte que se llama Iba. Íbamos los seis entrenando y los señores entrenadores iban junto ahí con nosotros en vehículos. También recuerdo de la Villa Olímpica que llegaron muchos, muchas artistas que nos entretenían en la noche ahí en el auditorio donde estábamos todos reunidos para poder disfrutar en ese tiempo. Pues, creo que, bueno, sí me recuerdo de Monabel, una artista que cantaba allí. Y si mal no me recuerdo, estuvo Cantimblas también y otros, que no recuerdo su nombre, pues, pero decimos en la Villa Olímpica y todas las noches había un show distinto. Y en los comedores, ahí teníamos la ventaja, pues, de poder tomar cualquier ruta a cualquier hora y poder ir a abastecerse con los termos para echarle el jugo de naranja, de manzana, todo lo que había ahí para poder seguir con los entrenos. Luego, de ahí para la dormida, pues, eran unos edificios como de unos siete u ocho pisos donde estábamos alojados distintos miembros de las festaciones y distintos apartamentos. Eran muchos apartamentos que habían de siete pisos y había piscinas límpicas y también había una parte donde entrenar. Bueno, nosotros íbamos al velódromo de ahí, los entrenos. Y también tomamos la suerte de andar ahí con varios, digamos, futbolistas, pues, que se hicieron bastante amigos de nosotros. Porque en ese tiempo, pues, los futbolistas hicieron un buen grupo también. ¿Qué sintió usted, digamos, ya al finalizar los Juegos, cuando regresan a El Salvador, de sentir esa importancia de ir a esos Juegos Olímpicos abriendo brechas en ciclismo y todo lo que implicó eso? Bueno, pues, cuando regresamos yo, no sé, tuve una idea de prepararme más porque en aquel tiempo teníamos el sueño, pues, de que don Enrique nos había dicho que podíamos participar en una vuelta a Francia. Tanto así que podíamos ir, digamos, unos cuatro ciclistas, pero esos vinieron unos inconvenientes que ya fue cuando la guerra y la situación, pues, cambió todo, pues, porque nosotros aquí en Centroamérica fuimos los segundos en hacer vueltas a nuestro país, porque primero fue Guatemala y después fuimos nosotros. Aquí vinieron de Costa Rica a aprender, porque en ese tiempo tenían vueltas de ciclismo, pero aquí aprendieron parte de lo que ellos están haciendo ahora, porque ahora ellos tienen algunos ciclistas que están en Europa y a nivel internacional, pues, ya corriendo en vueltas, a lo que tal vez nosotros hubiéramos llegado en ese tiempo, pero desgraciadamente se vino la guerra y otras cosas que nos portaron todos los sueños que teníamos. Y eso fue en 1968, pero antes de eso también habíamos ido a Jamaica en 1962, a los novenos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Eran Juegos de Ciclismo o eran Juegos Generales? No, eran Juegos Generales, había todo, Centroamérica y el Caribe. ¿Jamaica? Sí, Jamaica. Eso fue en Kingston, Jamaica, 1962. Y ahí tuvimos la... Bueno, ahí estuve también, llegué en el noveno lugar, peleando en el noveno lugar con Pasto Buitrago de Colombia. Esa, de esa de Jamaica, no recuerdo porque yo me había escapado con otros ciclistas, pero ya llegando a la meta, como unos 5 kilómetros nos alcanzaron, pues, y logré entrar todavía de noveno, pero sí, es una... Era una competencia de 160 kilómetros, bastante dura y muy caliente ahí en la parte de esa isla. Pero sí, yo vine contento con ese noveno lugar porque también hizo que yo fuera el mejor centroamericano clasificado allá en Ciclismo, en 1962, en Jamaica. De todas esas vivencias de ciclista, regálenos una alegría, una mayor alegría y una mayor tristeza. Pues, de la mayor alegría, que fui cuando gané la centroamericana, pues, y, pues, hice, o sea, se me vinieron bastantes ofertas, pues, de poder participar en distintos, digamos, campeonatos acá y ir a las puestas de Guatemala, a las de México, a las de Costa Rica, y eso fue, sí, en 1968. Pero, como le digo, ya después de eso, cuando vino el tema que nos pasó lo de la guerra, por ahí bajó todo lo que era, todos los deportes. En especial lo de Ciclismo también porque nosotros andamos en la calle entrenando y ahí muchas veces nos vimos involucrados en muchas cosas que agarraron a balazos a las autoridades que iban hacia adelante y tal, seguíamos participantes y llegábamos solos a la meta, ¿verdad? Era un gran riesgo, pues, pero nosotros por el deporte y como estábamos jóvenes, pues, les dijeron, nos pasaba el miedo, pero sí, es muy bonito haber participado en eso, pues, y quedan grandes recuerdos, grandes satisfacciones, pues, que por este momento, pues, doy gracias a Dios de estar contando esta historia todavía con respecto al ciclismo, pues, y haber tenido esa oportunidad de haber viajado en las mundiales de México, que, como les repito, fue una de las mayores participaciones de atletas salvadoreños en esos Juegos. Antes de eso, como les decía, fui a Jamaica, y después fueron en 1966 de Puerto Rico, que es esa foto que aparece ahí, donde está Rosales, Mori Bolaños, Tito García, David Miranda, y Roberto Arana García, y Don Roberto Rico, que Don Roberto Rico es la única enciclopedia del ciclismo que ha quedado aquí en El Salvador. Él sabe mucho del clima, teórico y práctico. Estamos ahí, hemos participado de muchas competencias. Los Rosales, el primero, estuvo participando conmigo en algunas competencias. Don Roberto Rico, que también participó, así que, como les repito, ahí todos fuimos ciclistas en esa época. Bueno, Don Roberto y Don Carlos fueron antes que nosotros. Ya cuando yo participé, ya estaban saliendo. Pero sí, participamos en el clima. Y ese uniforme siempre era con el que participaron en los Juegos, ese traje. Sí, el traje, sí, cuando íbamos a México, a Jamaica y a Puerto Rico, nos daban esos trajes con el logotipo de COES, Comité Olímpico, ¿verdad? Y nos trajes, y sí, íbamos bien presentados para estar allá durante las celebraciones, pues, porque ahí en la parte de Jamaica fue una parte muy bonita donde llegó la celda y los Juegos. Y, David, ¿pero los sacos eran diferentes o el mismo saco de México y el de Jamaica? No, eran diferentes. Cada uno diferente, dependiendo de la competición. Y la otra duda que me quedó, bueno, consulta, sobre todo en los Juegos Olímpicos, ¿cuál era la gran diferencia que veían ustedes cuando veían, bueno, los ciclistas europeos, no? ¿Qué decían? ¿Dónde veían la diferencia con El Salvador, por ejemplo? Ah, porque ya, pues, ahí los competidores del mundial, pues, allá en México 68, mientras que aquí en, digamos, ya en Jamaica, Puerto Rico, y a Francia, a Alemania, a todo eso, bueno, No, no, pero, ¿pero la diferencia de los europeos, de sus bicicletas, sus entrenadores? ¿Dónde notaban más distancia ustedes en la comparación? ¿Me refirían? Yo creo que casi, porque en las bicicletas, todos estaban más afortunados que nosotros, pues, pero fuimos a aprender, a tener escuela ahí, de todo eso que vimos en México 68. Y, como les repito, ellos ya tenían muchos años de estar en el ciclismo, pues, mientras que nosotros era la primera salida a nivel mundial. Así que veíamos un gran, una gran diferencia con nuestro deporte, en todos los deportes. Porque yo me acuerdo de Óscar López, cuando era de campeón aquí en atletismo, como un gran deportista, bueno, para competir en la pista ahí del estadio. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estarlo viendo allá en el Estadio Jamaica, que cuando salían todos compitiendo, él como se agarraba para atrás, y todos iban para hacia adelante. Se notaba bastante la diferencia, pues, a nivel ya mundial. Don David, y usted prácticamente hacía el deporte de ciclismo y también con su profesión de contador. ¿Cómo fue esa mezcla en ese momento? ¿Cómo usted coordinaba su tiempo? Tuve la suerte, pues, de que cuando estuve ahí en el Colegio Panamericano Simón Bolívar, los compañeros que tenía, ellos me copiaran todas las materias que estábamos estudiando en ese tiempo, ahí en el Colegio Panamericano Simón Bolívar. Cuando yo vine, se encargaban ellos de pasarme todos los datos y algunas explicaciones que los profesores muy buenos conmigo, pues, me daban, me explicaban, pues, tal vez lo que yo necesitaba. Y así fue como pude sacar mi título de contador en 1965, salí graduado, porque en 1964 ya empecé a trabajar allá en el banco, el banco capitalizador, que le decíamos el famoso Bancapi. Ya gradué, me gradué, pues, recibí mi título en 1965 de contador público, egresado del Colegio Panamericano Simón Bolívar de Santa Ana. ¿Y cómo fue la vida después del ciclismo? O por lo menos de la práctica activa del ciclismo. Ya, después del ciclismo, yo me dediqué más que todo también a seguir trabajando, pero dejé el tiempo de la bicicleta, no sé, uno o dos años, va. Después ya entré en la categoría de veteranos, pero tuve la oportunidad de trabajar en el banco capitalizador, porque ahí estaba también mi primo Atilio Carranza, que fue campeón también de nacional en ciclismo, y por medio de él es que yo me inicié también en el ciclismo, porque yo veía un trofeo que él tenía y yo le decía, a ver, ¿cuándo tengo un trofeíto de eso? Y así, ahí él me fue involucrando, involucrando más, y con él entrenaba también, y él le dijo al gerente del banco que yo quería trabajar allí, y me mandaron a llamar. Pasé con el gerente y me dijo, ¿querés trabajar aquí en el banco? Sí, le dije yo, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Y le dije, ¿querés trabajar sí o no? Sí, me, pues veníte el lunes, me. Ya desde el lunes siguiente yo empecé a trabajar, ya llevé el saquito que tenía del colegio San José, porque ahí usábamos sacos para los días domingos, y con ese mismo traje, pues yo me presenté a trabajar ahí al banco. Ya al estar trabajando ahí, pues ya pude comprar ya mi ropa, pues ya sacos más modernos, y también el traje, digamos, para estar ahí trabajando, porque empecé a trabajar ahí en San Salvador, y tenía, iba a obtener una beca ahí, para estudiar IBM en ese tiempo, 1964, cuando empecé a trabajar. Pero me salió la plaza para Fontana, y como aquí estaba toda mi familia, y yo les ayudaba en el tiempo del corte aquí a mi mamá y a mi papá, entonces me decidí venirme para Fontana, porque yo vivía fuera de la ciudad de Santa Ana, en el cantón Comecaio, en la finca de mis padres, la finca La Trinidad. Y así es como yo me regresé a Fontana, y ya no pude seguir estudiando IBM, que hubiera sido una gran potencia en eso, pues porque me gustaba. Pero, sin embargo, pues, obtuve algunos logros, y también pude ayudarle a mis padres acá, porque yo les ayudaba ahí, en un principio, pues yo iba a cortar ya a la edad de, desde la edad de ocho años yo empecé a trabajar, porque me gustaba que me pagaran el día, el día sábado, me daban tres colones, o cinco colones, cuando tal vez cortaba bastante, cinco colones que me servían para venir el día domingo a la ciudad de Santa Ana, a divertirme un poco al teatro, teatro nacional, en aquel tiempo daban películas ahí de vaqueros, pues, y me gustaba mucho, y ahí comprábamos algunos alimentos, pues, para pasar el día, porque a veces entrábamos a la película de la mañana, y nos quedábamos también en la película de la tarde. Luego nos regresábamos en camioneta, que en aquel tiempo valía siete centavos la urbana, siete centavos de Colón, hasta la aldea San Antonio, y diez centavos hasta el cantón Comecayo. Pero en ese tiempo, pues, solo llegábamos hasta ahí, a la aldea San Antonio, como les he dicho, eran siete centavos de Colón, lo que valía el servicio urbano. Y de ahí nosotros dejábamos la bicicleta, y nos íbamos hacia la finca de mis padres. Entonces, siempre viajábamos con mi primo, pues, Atilio Carranza, que él me ayudó bastante cuando me explicaba, pues, el asunto del manejo de la bicicleta en el tiempo que yo estaba novato. Y en ese tiempo, pues, cuando uno era novato, le decían cacharpero. Era una palabra que cacharpero decía como que no podía mucho. Pero a esa pasión del ciclismo, digamos, usted también hizo triatlón y duatlón, e incluso maratones, cinco maratones. Y esa vivencia, ¿cómo fue que dijo? Después del ciclismo, aprovechó y hizo esto. Sí, lo asunto de meterme a correr una maratón fue porque mi amigo José Luis Cuevas, que trabajaba en Texas Instruments, en una de las idas de Esquipulas, en un viaje que hicimos ahí, íbamos platicando en bicicleta, y como él trabajaba ahí, me iba diciendo que si no me gustaría ir a Europa a dar un paseo en bicicleta, y yo le dije que sí, vamos, le dije. Y me dijo, está bien, me dijo, yo le doy el pasaje, yo le consigo el pasaje de aquí de El Salvador a Estados Unidos, y de allá lo paga usted, pero en ese tiempo, con mil dólares, pagué lo del viaje allá y estuvimos 30 días. Fue así como nació el viaje de ir a Europa con mi amigo José Luis, y anduvimos allá en bicicleta, ahí por el lado de Suiza, viajamos a parte de Francia, porque es largo ahí los terrenos, y sí pudimos andar ahí por el lago Laclemagne, ahí por el castillo de Chillón, y estuvimos en Lausanne, también donde estaba el otro amigo que decía Mario González, uno que le decíamos tres toques. Él me regaló la bicicleta que tenía yo aquí, un asilo, que era en ese tiempo, pues hace más de 20 años, una bicicleta que prácticamente que solo yo la tenía con todo el equipo de Shimano 600, porque recuerdo que todos los ciclistas venían a mi casa a ver la bicicleta, porque era la única que existía en El Salvador. Luego, hoy, pues, hay distintas marcas de bicicleta y de mucho valor, porque hay bicicletas de 10, 12 mil dólares, pues que ya esas ya no están a mi alcance, pero sí las veo que andan acá, en algunas competencias. Es otro nivel ya. Y, doctor, ¿cómo ve el ciclismo actual? Claudio, no se te escucha. ¿Cómo ve el ciclismo actual? Lo veo que ha decaído bastante, no sé. Bueno, vino también a molestar lo de la pandemia, pero, sin embargo, yo veo que ha bajado mucho, no sé, el rendimiento, no sé, tal vez no hay mucho patrocinio, pero veo que ha bajado bastante, porque nosotros, en el tiempo que yo competía, yo me acuerdo que se hacía un calendario de parte de la federación y nos ponía de tal a tal fecha campeonato nacional, en tal fecha la carrera de Santa Ana, en tal fecha la carrera ya de agosto de Santa Ana, y después, al final del año, venía la Vuelta Charley de allá en San Miguel, que gané en 1967. Porque en 1966 gané mi primer campeonato nacional, donde se hacían tres competencias, un circuito, dos competencias de ruta, y entre esas estaba la famosa ida al Puente Cuscatlán, que eran 180 kilómetros. Era de las competencias que más me entusiasmaban a mí, porque dábamos la vuelta en el Puente Cuscatlán, llegamos a San Salvador allá, y yo ya llegaba hasta con siete, ocho minutos adelante del segundo lugar, que ampliaba bastante la ventaja, porque se iba sumando el tiempo de las tres competencias, y el que tenía menor tiempo, era el que quedaba campeón. Después, en el 1967, lo mismo, otras tres competencias que las programaba la federación, y uno se preparaba para ganar el campeonato. Entonces, tuve dos campeonatos nacionales, y fui su campeón en dos años también. Y ahí fue donde yo veía, pues, de que como que estaban un poquito mejor, como que la fecha no las cambiamos, pues, y uno como ciclista tenía la oportunidad de prepararse para, llegamos para las fiestas de julio, o para las fiestas de agosto, pues en ese tiempo, pues, en agosto se hacían las famosas vueltas al coro. Y así sucesivamente, pues, venían algunas otras carreras. En el primer día empecé, también estaba la carrera presidencial, que eran las primeras que se hacían al principio de cada año. Después fueron desaparecidos, y siempre, pero siempre había un, ¿cómo se llama? Un, así era el calendario, un calendario para años, y por lo general, siempre se mantenía ese calendario. Ahí estoy viendo el diploma, que es de 1868. Y también tiene el diploma de Oli, ¿verdad? De atleta olímpico. Sí, también me dieron por ahí la vez pasada, que estuvimos ahí con los olímpicos, con todos. Ahí estuvimos en un hotel, San Salvador, y sí se me acuerdo que era del comité olímpico. ¿Y ahora con su familia? ¿Usted les ha inculcado el ciclismo u otro deporte? Pues, sí, ellos lo han seguido, porque mi hijo David, en las colegiales, cuando él estuvo participando, también quedó campeón, y ahí en el velódromo, y ganó unas carreras de pista, aquí en un campeonato. Luego, mi hija también, Ileana Carolina, que es la que también ha hecho bastante ciclismo, y también participó en muchas triatrones. Estuvo también en las mundiales, en Cancún, en México, mi hija, donde tuvo buena participación. Fuimos a Guatemala, a Costa Rica, a participar en varios triatrones. y también yo tuve la suerte, el único salvadoreño que he participado en el campeonato nacional de Guatemala, en ese tiempo, en 1990, me dieron la oportunidad de participar en ese campeonato, y pude ganar ese campeonato, que era como de unos ocho triatrones durante todo el año, de las cuales yo gané siete. Así que tengo, también, tengo medallas, tengo medallas de las de México, de Puerto Rico, de Jamaica, o sea, de todas las partes donde está, tengo todos esos retos, y la, pues sí, no las mandé ahí, pero sí tengo constancia de todo eso que yo le estoy comentando. Bueno, don David, le agradecemos mucho, hacen muy buenas anécdotas, historias, y lo bueno que, todavía, todavía tiene, tiene para contar mucho, ¿no? y porque sigue siendo ciclín, también. Sí, ahorita es cierto, por lo menos ayer fuimos allá, al lado del Pajonal, hicimos como unos 70 kilómetros, luego de llegar del Pajonal. ¿Qué edad tiene, David? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 69, 79, me falta uno para los 80. Y... el deporte lo tiene súper bien. Yo digo que sí, y también ya andan mis nietas, las hijas de mi hija, y la Carolina, practicando el deporte, es Anita Miranda, y también Daisy que participa, Daisy Miranda, pero ella participa muy poco, está en la universidad, en cambio Marina y Anita, ellos ahorita, ella ya va a empezar una vez también en la universidad, tienen la oportunidad de participar en esta, haciendo la federación, que hay unas vueltas ahí, de jóvenes, así que ya andan por aquí, que bueno, hoy ya me dejan, antes yo las andaba cargando por ahí, andaban a la rueda, y ya pues, pero hoy yo ando, ya no aguanto andar al paso de ellas, pues porque están jóvenes, y bueno, yo ya con 79 años, ya pesa un poco. Pero imagínese, ayer hizo 70, dice 70 kilómetros, o sea, no cualquiera hace eso, tampoco, porque tiene condición. Sí, eso sí, porque me había montado en la bicicleta, pues yo termino, todavía el año pasado, fuimos a Chalatenango, nos fuimos de Santana, Metapam, toda la longitudinal, hasta llegar a Chalate, ahí dormimos, y el siguiente día, son 140 kilómetros, el siguiente día salimos de Chalate, pasar por Nueva Concepción, pasar por ese puente nuevo de la Esperanza, por Opi, Tacachico, y regresar a Santana, otros 100 kilómetros de regreso. Pero si los anduve, o sea, a la edad de 68 años, todavía pude participar ahí, en un evento que nosotros hicimos con otros ciclistas, pues, para ir a pasear, eso es lo que nosotros hicimos, un paseo así, como cuando vamos aquí al lado de, a bañarnos ahí al mar, nos vamos en bicicleta, así que esos son los paseos que hacemos nosotros ahora, en este tiempo. Bueno, de verdad, muchas gracias, don David, por todas sus anécdotas, sus vivencias, nosotros también, desde el Comité Olímpico, reiteramos los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves, y Cisa, la aseguradora del TINESA. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Eva, y gracias a todos, por esta entrevista, pues, para también incentivar a los jóvenes que practiquen cualquier clase de deporte, pues, que les haga todo el bien, que les haga botar ese estrés, y ojalá, primero Dios, que terminemos ya con esta pandemia, y podamos seguir adelante con este deporte mediano. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Gracias.